El reciente estado de emergencia en Trujillo ha generado dudas e inquietudes entre los ciudadanos. ¿Qué implica realmente esta medida y cuáles son sus alcances y restricciones? El exfiscal de Trujillo y abogado Alfredo Galindo nos explica a detalle. El estado de emergencia por inseguridad ciudadana se encuentra en marcha en las provincias de Trujillo y Patás, pero sabe usted qué actividades se han restringido. El abogado y exfiscal Alfredo Galindo nos explica a detalles el decreto supremo número 019-2024 de la presidencia del Consejo de Ministros. Implica la suspensión o restricción de cuatro derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles son? El derecho a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio y sobre todo a la seguridad personal. Entonces, ¿qué implica esto? Ah, y también ha decretado pues una inmovilización de 12 de la noche a 4 de la mañana, donde no va a existir reuniones ni nada por el estilo, porque así lo ha decretado. ¿Qué implica? Que la autoridad policial, sin mandato de un juez, nos puede detener. Pero esto implica que va a ser a capricho del policía. No, no. Siempre y cuando exista pues una duda, un motivo razonable. Alfredo Galindo especificó que los restaurantes pueden estar abiertos y vender al público. Le resultó que están prohibidas las actividades sociales en discotecas y locales nocturnos. Precisó también que la transitabilidad de los vehículos y peatones están permitidos en el horario de 12 a 4 de la mañana. Claro, si yo salgo a trabajar como abogado, un patrocinado me requiere a la 1 o 2 de la mañana, yo normal puedo salir, tomar un taxi y si la policía tiene bien de intervenir y pedirme documentos, le presentaré mi carnet de abogado y también mi documento nacional de identidad. Si soy periodista, igualmente. Inclusive, fíjense, en la época del COVID se necesitaba una especie de salvoconducto para los periodistas. Claro, sí. A esta vez, no. Basta con el carnet, la credencial de prensa y nuestro DNI insuficiente. Es más flexible en este caso. Es decir, para quedar claro en este punto, las personas pueden circular por las calles a partir de la 1 o 2 de la mañana que está decretada esta medida normal. No hay ningún problema. No, no existe ningún mandato de inmovilización total como en la época del COVID. Cabe recordar que el año pasado hubo más de 30.000 delitos en Trujillo y 11.000 hurtos. Durante el 2024 se produce casi una muerte por día. Además, existen una serie de bandas y organizaciones criminales que hacen daño a las zonas más densas y pobladas de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir y Florenza de Mora.